Bien, estamos con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez en esta mañana de Superreporte aquí en Ecoradio. Le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, mi querido Raúl. Como siempre, contento de conversar con usted y con las personas amables que nos escuchan. Bien, doctor, a ver, queríamos escuchar su opinión respecto a esta cita cumbre de las Américas que se realizó recientemente en nuestro país y que despertó gran expectativa, sobre todo porque se había anunciado la llegada del presidente norteamericano Donald Trump, pero finalmente desistió de hacerlo por el problema tan crítico en el que está comprometido Estados Unidos con el tema de Siria. Pero de todas maneras se trató el tema de la corrupción que era el punto central de la agenda. Se han especulado mucho respecto a las conclusiones, pero queremos escucharlo, doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, considero que la situación en el Perú y en el mundo se está haciendo cada vez más complicada y la tranquilidad, la paz y la esperanza tambalean, se hacen frágiles y se han puesto en mucho más riesgo en estas últimas semanas, como usted acaba de recordar, en situaciones en las que el presidente Trump prefirió no venir al Perú. Antes, evidentemente, cada país vivía su propia realidad y según sus gobiernos, los pueblos tenían sus características de vida propias y particulares. Esa época la hemos vivido, usted que es mucho más joven que yo, yo y seguramente muchas de las personas que lo acompañan. Hoy, los problemas ya no son de un solo país, los problemas de unos se globalizan y se trasladan, se transmiten, se contagian y se generalizan. Me voy a permitir hacer una especie de rodeo para ofrecerle mi opinión sobre la cumbre y la corrupción. Decía que los países antes tenían sus propios problemas que se resolvían dentro de las fronteras de cada país, por sus propios gobernantes y la gente que lo vivía. Pero hoy no. Por ejemplo, la lengua, el idioma, era propio y pertenecía a cada pueblo, y las personas se identificaban según la forma como se comunicaban. Actualmente todavía ocurre eso. A través del habla con las que se comunican las personas se puede identificar la nacionalidad de ellas. Si usted escucha que alguien dice, pensalo bien, che, dos a veces, usted afirma que esa persona viene de la Argentina. Si otra dice, chaval, joder, usted puede estar seguro que es de España. Y casi con ese mismo criterio usted deduce que, hágale, es colombiano, chico, es caribeño, cuate, buate, cuate, o buey, buey, es mexicano, y así, etcétera, etcétera. Cada país tiene su habla propia, así como su acento al hablar, lo que en lingüística se llama prosodia. Las palabras, la jerga misma y la melodía al conversar son altamente significativas y propias de un país. En el Perú se está generalizando una moda al hablar, espero que ustedes compartan mi opinión, mi observación, mi profesional, inclusive en patología de lenguaje. En el Perú se está generalizando la moda de hablar con groserías, con palabrotas. Esta es otra forma de corrupción. Antes se decía, se habla con ajos y cebollas, lo que en patología de lenguaje una especialidad neuropsicológica se llama coprolalia, copros, hablar con obscenidades, dice el diccionario, que deriva del prefijo copros que significa excremento, caca, ebe. Baroncitos y mujercitas de todas las edades, pero sobre todo jovencitas y jovencitos, hablan, conversan como si estuvieran en una cárcel. O según dicen los conocedores, como se habla en un burdel. Ni siquiera en un prostíbulo, en un burdel. Es la moda, dicen. Así hablan los jóvenes de hoy, señor, me han dicho varias veces. Así afirman estos groseros, impúdicos, malandrines, lexicocidas, digo yo, majaderos que matan al lenguaje, que matan al habla, que matan a la forma de hablar de los pueblos. Ignorantes que se han infiltrado hasta en los medios de comunicación, como en varias emisoras de radio y televisión, contando chistes torpes, estúpidos, y haciendo que su público aplauda como aplauden los chimpancés y los gorilas. Y luego, imitando, usando esas neuronas que la evolución ha puesto en el cerebro, y que se llaman neuronas en espejo, que nos permiten desarrollarnos cada vez más. Pero según lo estamos comprobando, estos estilos de corrupción nos hacen retroceder, seguramente hasta llegar a las hormigas y hasta los piojos. Pero hay una palabra que está circulando en nuestro país, y que se ha globalizado, y en otros muchos, cada vez con más frecuencia, y que sea absolutamente corriente en cualquier conversación, y que dice mucho de ese retroceso cultural. Corrupción es la palabra corrupción, acción y efecto de corromper, dice el diccionario. Corromper es alterar, malograr, trastornar, echar a perder. En el caso de la lengua, las palabras mal utilizadas. Corromper es estragar a alguien o algo. En síntesis, corrupción es destruir, matar, no sólo a personas o cosas, sino también a los valores morales, éticos, deontológicos. No sólo a la lengua. Aniquilar en cualquier forma y con lo que sea. Y si esta palabra está hoy de moda como nunca lo ha estado, y en forma tan abrumadoramente frecuente, es porque es una peste que se generaliza como lo hizo la peste bubónica, la cólera, la viruela, o esas otras epidemias de épocas anteriores, y que casi arrasan con la humanidad. Siendo así, para darle mi respuesta a mi querido Raúl, cree usted, creen ustedes, amables oyentes que nos escuchan, que una cumbre y un compromiso de Lima, como se llama el acta que se ha firmado, como el que se acaba de ocurrir en nuestra ciudad, podría erradicar, y no sólo erradicar, sino y sobre todo prevenir, de tamaña epidemia, la corrupción se ha infiltrado por todas partes. Creen ustedes que lo que se ha dicho en la cumbre, y las conclusiones a las que se ha llegado, van a impedir estas mentalidades, sobre todo políticos, gran parte de los cuales no sólo son ignorantes, sino también hemos oído como en los videos que se han pasado, de esas conversaciones con los que siguen a Kenji Fujimori, la forma como habla inclusive un ministro, con groserías, con torpeza, ¿creen ustedes que una cumbre, y una declaración como esas, va a solucionar el problema? Yo, francamente, le declaro Raúl, yo no creo. Esta es mi opinión en cuanto a estos resultados. La corrupción tiene que ser corregida desde la familia, en el colegio, porque cuando ya se llega a ser ministro, se habla como si estuviera en la cárcel o en un burguerí. Esto es lo que puedo decirle, mi querido Raúl. Bueno, sí, sí, lo escuchamos. Dice bien usted, doctor, hoy día en quién creer, la verdad. Estos acuerdos que vienen a ser, después de todo, más que es una figura muy protocolada, muy diplomática, de respeto, pero que evidentemente pensar que con llegar a un acuerdo del tema de la corrupción, se vaya a solucionar los problemas, además, a mí me parece que eso es una situación que está inoculada, de gente que está maleada, de gente que realmente no obedece a los conceptos de vivir enteramente de respeto, en un estado democrático, donde cada uno vale por su talento y no necesariamente tiene que pasar por lo bajo para tratar de sobresalir. Sí, Raúl, cuando uno habla de las catástrofes naturales, como los fenómenos del niño, se sabe que van a ocurrir, se entiende que esas cosas van a venir, si no cada año, cada cierto tiempo, pero todo eso hay que prevenirlo. Igual, si se sabe que va a haber una explosión demográfica, que los habitantes de un país siguen y siguen aumentando, no sólo por los que nacen aquí, sino por los que vienen de otros países donde la situación es muy grave y la población aumenta, usted no cree que en ese aumento explosivo demográficamente va a infiltrarse más la corrupción. Entonces, se tiene que implicar medidas, implementar medidas. Las cárceles no van a ser suficientes, incluyendo a los políticos que van a estar ahí. Entonces, hay que plantear medidas de solución. En esta cumbre, lo que se está haciendo es cómo corregir la corrupción. Los fundamentos están para el futuro en la prevención. Pero no, los asaltos siguen, las mentiras siguen, los políticos siguen encumbrándose en base a su ignorancia. ¿Y qué hacemos entonces? Los medios de comunicación, ya no sé cómo están. Ya no hay programas culturales, no hay programas donde se adapten aspectos de alto nivel. No. Ahora, lo reemplón, lo simple, todo lo que es motivo de alegría barata, hasta la cultura del chiste, se ha devaluado y se ha deteriorado. Ya no tenemos esos cómicos que tenían inclusive la elegancia y la cultura de decir un montón de cosas empleando palabras adecuadas. ¿No le parece? De acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Se ha desvalorizado totalmente nuestra sociedad. Y ante eso, esta es una ola que sigue con un vértigo impresionante porque las medidas que se toman, se habla mucho, se dice que hoy día el tema mediático es combatir la corrupción. En el Perú nos hemos llenado de corruptos, doctor Altidoro, nos hemos llenado de corruptos. Y la salida en ese túnel tan oscuro, yo lo veo demasiado lejano. Por ejemplo, hoy día se está criticando mucho y lógicamente tenemos que criticar a todos los peruanos. Han salido dos terroristas, dos terroristas, dos personas, dos que le hicieron tanto daño al país y salen hoy día porque le han abierto otro proceso sobre el tema de Tarata, por ejemplo, pero están con libertad domiciliaria. Es decir, increíble como el Poder Judicial, la justicia en el Perú, pueda dar libertad todavía a dos personas que a nuestro juicio debieron ser sentenciados a cadena perpetua y todos esos mal peruanos que hicieron tanto daño. No sé cuál es su impresión. Pero, y las imágenes que se presentan cuando el señor Morote y el señor Guzmán y decir señores es un elogio exagerado, creo, se despiden abrazándose como que la cosa no hubiera sido con ellos y se despiden la señora Margot igualmente no creo que estén rehabilitados, no creo que estén suficientemente reconstruidos en su mentalidad de terroristas. Entonces, todo esto pues hace pensar que la justicia es muy blanda y que los años que han transcurrido ahí de repente no les ha servido de nada y las ilustraciones que dan los personajes como el congresista que está pidiendo que se libere a Vilmael Guzmán. Imagínese a qué extremo se ha ligado. Entonces, bueno, lo único que nos queda es tener la esperanza de que todavía queden gente con buena fe, con espíritu evolutivo, de progreso y sobre todo de mucha educación y que, bueno, pues como dicen los chinos y lo repito siempre, hayan chispas que no nos permitan maldecir la oscuridad. Así de simple. Efectivamente. Bien, doctor, como siempre, reconocido por esa presencia suya de todos los miércoles aquí en Super Deporte. Muchísimas gracias. Es una suerte estar dialogando con ustedes y esperamos encontrarnos el día miércoles. Que sigan pasando bonito otoño primaveral. Otoño primaveral. Así es. Un abrazo, doctor. Muy bien.